Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Acá el pecho rojo, con ganas. Esco, corre, corre, corre. No te tires, no te tires. Muy bien. Vamos atrás, vamos atrás, atrás, viste. Por acá atrás. Acá atrás. ¿Y tú también? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Vamos. Perfecto. ¿Se va bien? Eso. Muy bien. ¿Lado? Sí. Sí. Me infieres, una pregunta con los... ¿La mano o estirala? Estirala en una sola mano. Ya. ¿La izquierda o qué? Sí, la izquierda. 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 Sí. Sí, la izquierda. Sí, la izquierda. Sí. Sí. ¡Gracias!